Como no es para cámaras ni prensa, puede ser un poquito oscuro, pero igual es con todo mi corazón. Feliz Navidad, que el Año Nuevo les traiga mucha dicha, mucho amor, mucha paz y todos esos sueños se les realicen. Pero les mando un beso, gracias por su cariño, gracias por estar conmigo, son muchos años y muchos años que vienen por delante. Las quiero, cuídense y la gira continúa.